El crecimiento del reformulado, estas obstaculizaciones, perjudicarán el crecimiento económico del país. Solamente atribuir el que han cumplido aprobando el presupuesto general del Estado y sin aclarar los perjuicios que ha conllevado aprobar con modificaciones es algo que debe saberlo el pueblo boliviano. ¿Pero qué es lo que han observado? Han observado artículos que están relacionados con el presupuesto, con la actividad propia del presupuesto. Se rechazan las dilaciones o demoras en el tratamiento del presupuesto general del Estado reformulado por parte de la senadora Quispe y el Arion Mamani. La comisión de planificación, lo que evita la utilización de recursos económicos para municipios, gobernaciones y universidades. Lo que los municipios han solicitado en varias reuniones anteriores es que la normativa permita agilizar este tipo de contrataciones. Y eso es lo que proponía el artículo 3. A eso se han opuesto en las comisiones. Por ejemplo, el artículo número 3 fue observado cuando un gobierno municipal realice un proyecto de concurrencia con el gobierno central. Generalmente el municipio realiza el estudio y el gobierno central ejecuta la inversión. Pero para realizar dicho estudio se requieren consultorías, las cuales deben ser aprobadas por decreto supremo. Es así que aquí muestro. La MB ha sacado un pronunciamiento. La FAN Bolivia. Acobol también lo ha hecho. La MB justamente en la reunión del Consejo Nacional de Autonomía también ha mostrado su molestia y ha solicitado y exigido un pronunciamiento del Consejo Nacional de Autonomía y el rechazo a estas obligaciones. Aquí también lo hace el CEDE de las universidades. Y aquí está el manifiesto del Consejo de Autonomía. La autoridad lamentó que en la comisión no se haya entendido de manera adecuada el presupuesto general del Estado reformulado, pues esto genera mayores retrasos en la utilización de los recursos económicos que tanto municipios y gobernaciones necesitan para enfrentar algunas emergencias. A propósito de este tema, la aprobación de los cambios al presupuesto general del Estado 2023 de la Comisión Nacional de Autonomía